Fábula, la gallina de los huevos de oro. Érase un labrador tan pobre, tan pobre, que ni siquiera tenía una vaca. Era el más pobre de la aldea, y resulta que un día, trabajando en el campo y lamentándose de su suerte, apareció un enanito que le dijo, buen hombre, he oído tus lamentaciones y voy a hacer que tu fortuna cambie. Toma esta gallina, es tan maravillosa que todos los días pone un huevo de oro. El enanito desapareció sin más ni más y el labrador llevó la gallina a su corral. Al día siguiente, ¡oh, sorpresa! Encontró un huevo de oro, lo puso en una cestita y se fue con ella a la ciudad donde vendió el huevo por un alto precio. Al día siguiente, ¡loco de alegría! encontró otro huevo de oro. Por fin la fortuna había entrado en su casa y todos los días tenía un huevo de oro. Fue así poco a poco, con el producto de la venta de los huevos, que fue convirtiéndose en el hombre más rico de su comarca. Sin embargo, una loca avaricia hizo presa de su corazón y pensó, ¿por qué esperar a que cada día la gallina ponga un huevo? Mejor la mato y descubriré la mina de oro que lleva dentro. Y así lo hizo, pero en el interior de la gallina no encontró ninguna mina. A causa de la avaricia tan desmedida que tuvo, este tonto aldeano perdió la fortuna que tenía. Y colorín colorado, este cuento contado por cuentos y perdices se ha acabado.